Más allá de realizar una actividad protocolaria llena de discursos, la asociación del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar Prodecoes está trabajando desde ya en la celebración de las tres décadas de fundación. Prodecoes es una iniciativa de Pedro Gamboa, quien la ideó con el fin de promover el liderazgo escolar, pensando en la creación de líderes del mañana. Por esa razón es que la agrupación comenzó con los detalles del festejo que serán en el 2016. Ya nosotros estamos cumpliendo los 29 años y ya estamos pensando a ver qué actividades realizamos para el próximo año y también agradecerles a los medios de comunicación que nos han estado siempre apoyando en esta actividad. Bueno, queremos hacer una actividad en grande, ya en un lugar más recreativo. Es una de esas que queremos, donde va a haber mayor participación y es muy posible que se nos incorporen otras escuelas. Entonces queremos como ya algo más recreativo, donde los niños puedan disfrutar, no solamente estar sentados, sino diferentes actividades culturales. La intención es que haya actividades más recreativas, un encuentro donde los estudiantes, padres de familia, maestros, asesores y colaboradores puedan recrearse. Porque aquí estamos en un lugar donde nada más presentamos los proyectos, el trabajo final, pero ya para el otro año queremos buscar un lugar ya donde haya de todo, juegos, actividades culturales y con el aporte de los medios. Exactamente, ya son 30 años y vamos a ver cómo nos va, esperando en Dios de que todo va a salir muy bien. La agenda de la celebración se está preparando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!